Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted por la plataforma Colectivos este domingo 5 de mayo. También usted lo sabe, es parte del juego. No estamos haciéndolo en vivo, estamos grabando poquitos días antes de salir al aire, desde la ciudad de Quito. También usted lo sabe, hemos transitado esta semana por una celebración más, el 1 de mayo, el Día del Trabajo en casi todo el planeta, excepto en los Estados Unidos. Paradoja, como toda paradoja difícil de entender, porque fue en los Estados Unidos donde se produce el acontecimiento histórico que luego el planeta entero decide recordarlo con la celebración del 1 de mayo. Pero bien sabemos que allá en septiembre hacen el Labor Day, como ellos dicen, escapando, alejándose lo más posible del 1 de mayo en los Estados Unidos. Pero aquí no nos escapamos, no nos hemos podido alejar, a pesar de que hubo ciertos truquitos, ciertas trampitas que se quisieron hacer para que el 1 de mayo pase desapercibido. Fue potente este 1 de mayo. Hubo manifestaciones en muchas ciudades de nuestro país, la de Quito fue muy importante, marchas que confluyeron expresando el rechazo, sobre todo, por ejemplo, a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cierta tendencia que hoy se quiere poner otra vez de vuelta en nuestro país, la flexibilidad o flexibilización laboral. Con un historiador vamos a conversar de este y otros muchos temas, y es, usted también creo que lo conoce, Juan Paciniño. Juan Paciniño es doctor en Historia, primer título que lo obtuvo en la Universidad Católica acá de Ecuador, y el otro doctorado en la Universidad de Compostela, allá en España. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Un gusto estar aquí. Vamos a conversar de muchas cosas, parece. Sí, 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 vamos a conversar de muchas cosas. Es que ustedes, los historiadores, son como, habría que prender fuego, ¿no?, una chamisa. Y bien sabemos decir al revés. Primero esperamos que los políticos hagan todas esas cosas que saben hacer, y después nosotros escribimos. Bueno, pero los políticos siguen haciendo cosas que saben hacer, como tú. Y eso porque no empleé una palabra especial, o sea, hacen sus cosas y nosotros las historiadores. Escatológicas. Ah, más o menos, sí, 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 pero sí. Bueno, bueno. Yo empecé con esto del 1 de mayo, hemos pasado el 1 de mayo, tú estuviste ahí, te incorporaste a las marchas acá en Quito, y decía yo estas trampitas que también nos quisieron hacer hoy, en este año, con la declaración de asueto y esta contradictoria. Miércoles solo la tarde, después rectificar para que miércoles 1 de mayo sea todo el día, no se suspende la vacación del feriado del viernes, y solamente se trabaja jueves, jueves 2, y eso, claro, afectaba la conmemoración del 1 de mayo. Además de una situación así de no definir claramente una posición al respecto del día del trabajo. Entonces, dubitando entre la presión probablemente de la ley que obliga a este cambio en los feriados, la reacción que podría haber entre los trabajadores, y probablemente la reacción también entre los empresarios, que finalmente se quejaron, sobre todo los industriales, porque sí tiene su lógica suspender máquinas el día miércoles, encenderlas el jueves y volverlas a pagar el viernes. Claro, sí tiene su lógica para ellos. Pero sin duda alguna lo que primerito debía contemplar el gobierno es que el 1 de mayo, casi casi un día intocable, ¿cómo va a cambiarse a una fecha distinta, o solamente la tarde, con lo cual se minimiza el significado que tiene el 1 de mayo? En ese decreto que se pretendía beneficiar al turismo, ¿no es cierto? Se salvaron ciertas fechas que eran intocables, y esto tenía que respetarse, pero bueno, ya sabemos que no se ha venido respetando la ley, si no se respetó lo que dice la constitución, que todo acuerdo con el FMI pasa por la población de la Asamblea, no se ha hecho eso, y sin embargo han seguido avanzando. Te he leído y te he escuchado, a propósito de este 1 de mayo, sobre las contradicciones también difíciles de entender, aunque a la luz del recorrido histórico reciente, quizá sí las podemos entender, del movimiento obrero, de la dirigencia más bien obrera, que no está poniendo atención a las reformas laborales que está queriendo poner en marcha este gobierno, y que son gravísimas. Gravísimas. Para hacer un recuento muy rápido, histórico, las tres grandes centrales de trabajadores, que son la CEDOC, 1938, la CTE, 1944, y la SEOLS, 1961. Por su origen, 62, perdón, por su origen tenían ideologías distintas, pero la misma posición clasista, de tal manera que más tarde o más temprano tenían que unirse. Y la unión de las tres centrales ocurre en la década de los 80, a partir de la fundación del FUT en 1981. Hoy estamos en una situación alarmante, tenemos nueve centrales de trabajadores. ¿Qué mes de 81, perdón, Juan? ¿Qué mes de 81? En mayo, cuando hacen ya el desfile unitario de los trabajadores, y a partir de eso... ¿Era Rodríguez el presidente? Está Rodríguez el presidente, y a partir de eso ya las centrales deciden conformar el Frente Unitario de los Trabajadores, que se venía trabajando, perdón, desde la época de la dictadura militar. Por eso es que ahora podía aparecer ya más claro el panorama de unidad. Y digo, eso contrasta con la actualidad. Tenemos nueve centrales de trabajadores, desunidas, sin fuerza. Los del FUT, que habían sido los tradicionales conductores de las marchas del primero de mayo, las famosas huelgas nacionales de los años 80, inicios de los 90, bueno, estaba desinflado. Algunos dirigentes del FUT atribuyen esto al correísmo, y no es así. Históricamente, ellos ya estaban debilitados antes del correísmo. El movimiento obrero, ¿quién se acordaba del FUT en el año 2006? Al menos de las nuevas generaciones, porque tú y yo vivimos, y hasta participamos en varias de las marchas del FUT de los años 80. Pero para el 2006, el FUT era un membrete. Y hoy, que pretenden ser la vanguardia del movimiento obrero, pues realmente no lo son. A pesar de que no quiero yo atacarles, sino más bien condolerme un poco de lo que está pasando, y llamar a que la unidad clasista, los trabajadores, se fortifique. Porque finalmente no vamos a atacar al movimiento obrero como tal, si ese es el movimiento vital para la vida del país. Pero sí cuestionar estas actitudes que han tenido los dirigentes. Y lastimosamente siguen manteniendo hoy, con algo así para ponerlo en términos gráficos y diplomáticos, un pie adentro del gobierno, y un pie afuera del gobierno. Un pie observando lo que pasa, un pie criticando lo que pasa. Entonces, esta dualidad es lo que les ha desprestigiado a varios de los dirigentes sindicales. Y hoy es mucho más grave, porque tú también vienes advirtiéndonos, con otros pensadores, todo el proyecto de reforma laboral que se pretende hacer en estos días, retornar 12 horas laborales de trabajo diario, pero no 5 días a la semana, sino 3, con el argumento de que así, dicen los empresarios, cumplen las 40 horas. ¿Perdona? Cumplen las 40 horas. Cumplen las 40 horas y le damos trabajo al sector que está desocupado. Pero rompen con esa conquista de las 8 horas diarias de trabajo, que es un proceso largo, doloroso, cruento, muchas veces, si tú nos lo recuerdas. La lucha obrera del 1 de mayo de 1886, es por la conquista de la jornada de 8 horas, que se trabajaban 10, 12 y 14 horas diarias todavía, de tal modo que conquistar la jornada de 8 horas, costó sangre, y en el Ecuador también. Nosotros, el pedido de la jornada de 8 horas se inicia desde la época liberal, en realidad, e inicio del siglo XX, y se conquista en 1916. Y los obreros del 15 de noviembre de 1922, fecha que Agustín Cueva, el célebre sociólogo ecuatoriano, la consideraba la fecha de inauguración con sangre de la presencia obrera en el Ecuador. Y que una novela histórica también, cruce sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara. El 15 de noviembre de 1922, más obrero está luchando porque se aplique y se respete la jornada de 8 horas. Y de allí en adelante, bueno, la jornada de 8 horas, en general, se ha respetado, y mucho más si nos acercamos a la época contemporánea. Resulta que ahora, algunos innovadores dirigentes empresariales, sin conciencia histórica alguna, sin conciencia social alguna, se proponen y dicen, cumplamos las 40 horas, pero hagámoslo en 3 días y medio. Con lo cual, rompen la jornada histórica de 8 horas diarias. Para eso se hizo, para que descanse la gente después de 8 horas. Entonces, resultaría que en 3 días y medio, tienes jornadas de 12 horas diarias. Y además, como lo han hecho con un cálculo perverso, porque esto es simplemente para garantizar rentabilidades, cuando tú trabajas en la actualidad 8 horas, más 2 o 4 más, tienes que pagar horas extras. Resultará entonces que, reducida la jornada a 40 horas, disque respetadas, pero en 3 días y medio, ya no te pagarán las horas extras, porque supuestamente están cumpliendo la jornada. O sea, exprime a ese trabajador. Exactamente. Y dicen ellos que con eso generarán trabajo para los próximos días y otros trabajadores. Igual, los primeros trabajadores y los segundos que supuestamente van a tener trabajo, tendrán los mismos derechos precarizados y explotados, tanto los unos como los otros, en favor de la rentabilidad empresarial. Son sagaces. Esa es una trafacía intelectual y jurídica, la propuesta de hacer la jornada de 40 horas en 3 días y medio. Están rompiendo derechos laborales por solo privilegiar las ganancias y la rentabilidad. Esto es lo que se está cosiendo. Está cosiendo, se está cosiendo. Sin la transparencia necesaria, sin el debate social. Pero además, estos dirigentes empresariales han planteado muy públicamente el asunto. Otra vez vale el recuento histórico. Ya desde la época de Gustavo Novoa, aún antes, venían haciendo una serie de planteamientos. Extender la jornada de 40 a 44 horas y si no a 48. Suprimir las indemnizaciones para los trabajadores despedidos. Que las horas extra y suplementarias al menos hasta completar las 12 de la semana, después de eso sí, otra cosa, no se paguen. Que no se repartan utilidades a los trabajadores. Que no exista la jubilación patronal. Y que se haga contratos de trabajadores sobre la base del acuerdo voluntario entre patronos y trabajadores. Imagina tú eso. Entonces, si más bien lo que hemos conquistado en la historia humana y en la del Ecuador es que el Estado intervenga para proteger y garantizar un mínimo de respeto a las relaciones laborales. Además, hubo procesos políticos, sociales, el más reciente, la Asamblea Constituyente de Montecristi. ¿2008? 2007-2008. Ahí uno de los principales decretos que se formulan en esa Constituyente es la eliminación de la precarización. El decreto 8 famoso que elimina la tercerización, trabajo por horas, todo tipo de precarización y que se recoge en la Constitución. Yo también escribí hace poco un artículo que decía, bueno, si quiere introducir la tercerización, si quiere introducir el trabajo por horas, que no se olviden que primero tienen que cambiar la Constitución, porque la Constitución prohíbe la tercerización del trabajo por horas. Y si quieren privatizar el IES, la Seguridad Social, que no se olviden que primerito tienen que también cambiar la Constitución, porque la Constitución prohíbe la privatización de la Seguridad Social. Entonces, bueno, parece que esta élite de dirigentes empresariales, de este tipo de dirigentes empresariales, no quieren saber nada ni de Constitución ni de Derecho. Pero si se burlaron de la Constitución en los acuerdos con el FMI, que no pidieron autorización para ese acuerdo a la Asamblea, lo podrán hacer ahora o intentarán hacerlo. Lo que firma el ministro Richard Espinosa, el acuerdo, la carta de intención, reconoce que vamos a flexibilizar, no utiliza esa palabra, pero reconoce que vamos a hacer una revisión urgente de las leyes laborales. ¿Qué implica eso en la perspectiva del ambiente económico, laboral y político que tiene el país ahora? Y en la perspectiva del fondo, implica que se va a flexibilizar el trabajo. Y no han tenido ningún empacho a sostener que están revisando las leyes laborales y que van a hacer una propuesta para efectos de que la reforma permita empleabilidad en el Ecuador. Esto es lo primero que tendrían que atender los dirigentes laborales. Los dirigentes laborales me parece que no están como poniendo a fondo los planteamientos que están atrás de las reuniones que ellos están haciendo con las mismas cámaras. Yo no entiendo. Se reunen con las mismas cámaras y no sé así qué tipo de acuerdos o qué pasa. Si esto más bien es para que los trabajadores digan no, para tratar este tema ni siquiera nos reunimos. Punto. No vamos a hacerlo. Listo. Es la posición más fin. Y desde luego deberían pensar en adelantar normas laborales de un sentido más redistributivo de la riqueza, etcétera, y mayores garantías. Por ejemplo, una utopía que puede ser para el Ecuador y que ya tiene Finlandia, la remuneración básica unificada. Remuneración, perdón, básica universal. ¿Qué significa esto? Que el Estado nos paga a los ecuatorianos por ser ecuatorianos desde que somos mayores de edad, una remuneración básica. Eso ya tiene Finlandia y se está generalizando en otras sociedades de Europa y Norte. Podrían decir, esa es una especificidad europea y estamos lejos de ello. Pero también hoy, en esos contextos están planteándose la posibilidad de trabajar ya menos de 40 horas a la semana. En Europa ya trabajan, Alemania, Suiza tienen 35 horas, en algunas empresas mucho menos. Nosotros todavía no hemos planteado esa situación, pero tenemos una institución que, por ejemplo, tenemos que fortalecerla. La Constitución dice, la seguridad social es pública, pública, no es privada, no se puede privatizar y dice, es universal. ¿Y qué estamos haciendo para hacer universal la seguridad social? No, más bien parece que la idea es que el IES tiene que ser revisado, que la jubilación tiene que ser más con mayor edad, etc. Y incluso hay gente que se queja, dicen, pero ¿por qué afiliaron a los menores de 18 años? Pero si esa es una garantía para la población, hay que incorporar más gente a la seguridad social. Otra cosa es el financiamiento, esto sí. El problema es el financiamiento. La Constitución igualmente dice que se financiará con los aportes del Estado, de los trabajadores, de los empleadores. Sí, pero no niega otras posibilidades que yo mismo desde un análisis y tú como economista puedes enseguida advertir son viables. ¿Por qué no un impuesto al comercio exterior ecuatoriano para que financie específicamente la seguridad social? ¿Quién me dice que no es posible eso? No, pero si están planteando que ciertas conquistas como por ejemplo tú eres el afiliado y le das cobertura a tu familia o le están diciendo ¿por qué? ¿Por qué los hijos de los afiliados tienen que ser atendidos por el instituto ecuatoriano? Tenemos que llegar a la seguridad social universal es decir, ecuatoriano que nace ecuatoriano que tiene seguridad social. Esa es la seguridad social universal. ¿Qué hacemos para eso? Con este gobierno vamos a llegar a eso. Pero ¿qué hacemos para caminar sobre la base de construir la seguridad social universal? ¿Cómo tienen los países europeos? Golpeado y todo con el neoliberalismo. Pero de todas maneras una base que no han quitado. Pero los alemanes, los italianos, los franceses, los españoles, ninguno ha quitado una base. Todos tienen seguridad social desde que nacen. Pero la otra lectura que cabe a partir de lo que se vio el primero de mayo en las manifestaciones en muchas ciudades del Ecuador decíamos que pudimos ver con nuestros dos ojos como dicen. Dos ojos. y que desvela por otro lado cabe otra lectura la tendencia a debilitarse cada vez más este gobierno. Y no solo la debilidad gubernamental que existe ya desde hace meses atrás sino la subordinación a fuerzas que no ganaron las elecciones para comenzar. A ver, un poco simplificando y esquematizando el asunto. En materia económica el gobierno de Lenín Moreno a quien responde y a quien obedece a las cámaras de la producción. En materia el ministro de finanzas es un ex cámara. En materia política a quien se subordina la acción hegemónica del gobierno a la derecha política del Ecuador y al social cristianismo. En materia social a quien está escuchando cada vez mejor el propio gobierno sector empresarial de élite y sectores de los trabajadores medio marginados sentados a la mesa al mismo tiempo pero sin escuchar sus planteamientos. El parlamento laboral por ejemplo ha reaccionado muy bien y dice rompemos porque no tenemos nada que dialogar ya que no nos escuchan nada. Lo han dicho así. En materia cultural ¿cuál es el sector que está influyendo? En materia de comunicación subordinados a los intereses de los grandes medios privados hegemónicos y al criterio del secretario de comunicación. Subordinados para ser protegidos por estos medios han conquistado por ejemplo la reforma a la ley de comunicación y han perjudicado posibilidades de modernización y avance en esa área como por ejemplo el reparto de frecuencias 631 de lo que eran 333 prácticamente. Entonces una ruptura a favor de este sector privado que tampoco está jugando en el país un rol de apertura pluralista sino que también está dentro de la consigna de descorrizar la sociedad. Y también en esos mismos días o ese mismo día el presidente Moreno anunciando que ningún otro gobierno ha creado tantas oportunidades para el movimiento. O sea como se decía el papel aguanta todo. Bueno yo yo puse en Facebook una nota muy pequeña que dije bueno porque está la noticia de Ecuador inmediato del gobierno que dice que nadie en la historia ha hecho esto. Entonces yo un poco para ser delicado también dice esto me recuerda aquella canción que cantaba los Ilinisa que se titula señor gobierno gracias señor gobierno gracias vamos a darle señor gobierno por permitir este infierno en que vivimos si de hambre no morimos nos moriremos del pesar al ver que van a acabar nuestra patria en que nacimos bueno ese era el estribillo de la canción por así estamos ¿cualquier cosa se puede decir en estos tiempos de mucho cinismo? Bueno hay mucho cinismo hay mucha declaración sin fundamentos vivimos en un auge económico los cifras no dan para eso hemos hecho un proceso de reconstitución del trabajo las cifras no dan para eso está cayendo y además dos días antes despiden 700 trabajadores de CNT y antes miles de trabajadores centrales de trabajadores de todas las funciones del Estado entonces estamos viviendo una diferencia entre el lenguaje la declaración y la realidad concreta demostrable de intención que no pasó por la Asamblea ¿exige todo eso? sí sabemos que exige todo eso además la carta de intención te reviste el lenguaje con palabras que si es que uno no está atento se la pasa ¿no? entonces a disminuir la masa salarial en el Estado ¿qué quiere decir eso? disminuir la masa salarial en el Estado quiere decir vamos a despedir trabajadores del Estado más desocupación y está el espejo de Argentina en estos días yo creo mucho que nuestro camino es parecido al de Macri yo no diría el de Argentina así mismo como Ecuador no tiene la culpa la culpa es un gobierno específico entonces vamos camino de una especie de reproducción del macrismo que es distinto pobre Argentina pobre Ecuador sí el macrismo ha conducido a un callejón sin salida a la Argentina cada vez peor Argentina está cada vez peor en sus condiciones sociales laborales en su tradición cultural en su vida efectiva de influencia en el mundo solo que ahí hay un asesor ecuatoriano que es un brillante diseñador de campañas venido a menos de todas maneras de allá también me han contado compañeros argentinos que sí venido muy a menos ya su influencia no es la misma pero leía hace no mucho en página 12 que seguía ahí siendo muy poderoso al lado del presidente Max es que parece que es considerado una especie de gurú para solucionar este tipo de conflictividad con la idea de preservar a un gobierno no a toda costa bueno pero las realidades a toda costa implica no importa que la economía pero los estrategas de campaña son capaces de cualquier cosa porque nos pasó en Quito el alcalde que también tuvo la asesoría de Jaime Durán Barba que hemos venido hablando de él cuando hablamos de Argentina y de Macri que por cierto Jaime Durán Barba lo conocíamos tú y yo en la universidad en el MTU Movimiento de Transformación Universitaria que fungía de la izquierda renovadora en la universidad católica y era el sector de vanguardia y también estuvo un tiempo vinculado a la Flaxo la facultad latinoamericana fue director de la Flaxo ecuatoriana Jaime fue duro de todo nos conocemos no puedo decir tengo amistad con él pero es conocido claro saludamos pero ha sido un conductor del marketing político eso es lo que hay que entender del marketing político que es vender como mercancía la figura de una persona estudiando las condiciones bajo las cuales se pueden mandar mensajes imágenes para el triunfo claro pero el marketing es una cosa y otra cosa es el análisis del conjunto de condiciones y realidades que permiten que un gobierno surja y más todavía el ejercicio gubernamental evaluaron sobre la base de qué es lo que hizo sobre las condiciones económicas sociales políticas institucionales pero Durán Barba siempre se jactó llegó a la alcaldía de Quito a una persona que casi no conocía la ciudad diseñándole una campaña del arcajo del cansancio que tenían los quiteños las quiteñas discurso que caló en la llamada clase media del arcajo frente a la restricción de las libertades individuales ya no queremos tanto orden ya no queremos la zona azul ya no queremos las multas ya no queremos que la vida de la ciudad de lúdico roba ya no queremos eso ya queremos que nos dejen libertad claro ese fue un diseño brillante pero también hay otros momentos brillantes aquello de pan, techo y empleo en la época de Férez Cordero es genial no hay duda y captó la atención de la gente pan, techo empleo pero lo peor de todo esto es que luego pagamos las consecuencias exactamente bueno luego vienen las consecuencias claro también hay responsabilidades históricas indudables de todo este tipo de asesores y expertos en marketing hay responsabilidades históricas sin duda alguna hablaste del secretario de comunicación del señor Michelena Andrés Michelena y también este es un tema que vale la pena jalar un poquito en conversaciones previas contigo ya lo hemos hecho pero ahora se trata de compartirlo con las audiencias que te siguen nos siguen colectivos esta plataforma porque va quedando la sensación con estas persecuciones descorreizar al país fue una frase que utilizó este señor Michelena vamos a descorreizar a la administración pública y se puede hacer quizá un paralelismo y tú me dirás si es muy forzable con este oscuro personaje senador estadounidense que tuvo una acción política en la década de los 50 del siglo 60 en plena guerra fría terminada la segunda gran guerra de Estados Unidos del bloque socialista la unión soviética Joseph McCarthy tú te refieres a él me refiero a McCarthy que según estos libros Eric Hoffbaum 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 perdón Hoffbaum o esta breve historia de los Estados Unidos de Samuel L. que tú los conoces los conozco sí desprecian a McCarthy sí porque era un personaje menor sí porque lo único que lo movía era una especie de odio y de inseguridades también levantó muchas acusaciones contra muchos personajes de la sociedad estadounidense sin pruebas nunca fue capaz de presentar una prueba y hoy pasa a la historia como un personaje menor y el macartismo como la corriente que permitía este te parece exagerado hablar de un neomacartismo me parece exagerada tu apreciación al comparar a este señor ecuatoriano con el señor norteamericano yo prefiero ni nombrarlo mejor pongámonos en el caso de los Estados Unidos porque el otro no se merece un análisis una 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 referencia y más bien la referencia es en general hay un proceso que se ha denominado el ecuador de descorreización que tiene ciertamente mucho el parecido del antiguo macartismo me parece que en dos o tres artículos yo hice referencia aunque no traté directamente el macartismo hice referencia al macartismo y al neomacartismo contra los gobiernos progresistas de América Latina entonces por allí va una buena comparación porque el macartismo en efecto surge como la ideología de la guerra fría para perseguir comunistas en los Estados Unidos y la iniciativa pertenece a este Joseph McCarthy que puede tener los límites que sea pero tuvo en cambio en la vida política una repercusión enorme porque se acogió como política de Estado la persecución a todos los comunistas de los Estados Unidos poetas escritores tudor artistas de cine literatos analistas sociales economistas personas en general a tal punto que podías denunciar al vecino de la casa bajo la sospecha de que era comunista y entonces la casa el vecino investigaban por si acaso sea comunista y esto de por si acaso se traslada también a nuestros días de mucho la sospecha eran correístas y por tanto merecen la investigación a costa de las honras que tengan de destruir sus familias construir judicialidad construir responsabilidad etc. sin presentación de prueba la sospecha como instrumento para la persecución y la judicialización sin pruebas a efectos de garantizar esa judicialización es terrible es una ruptura con la constitución que supuestamente es garantista muy rápidamente prisión preventiva la prisión preventiva de acuerdo a los principios de nuestra constitución es un instrumento de última instancia si ya para allá cuando las cosas los hechos no pueden evidenciar el peligro de que esta persona fuga entonces podría entrar la prisión preventiva y que no la puedes aplicar per se no la puedes aplicar aquí la resulta es que la aplicas primero para que demuestre la inocencia y entonces ser soltado demuestre la inocencia pero como es esto si lo que la constitución garantiza es que primero somos inocentes y después viene el principio de culpabilidad eso lo sabe cualquier estudiante del primer año de jurisprudencia pero aquí se alteró la vida nacional con la idea de que por ser correísta es sospechoso y por consiguiente merece una persecución judicial o lo que sea aunque como tú has dicho ese personaje ecuatoriano no para ti ni siquiera vale la pena mencionarlo pero fue este personaje el que usó esa expresión de descorregizar desde antes venía mucho antes venía ya si venía antes y este personaje también ha levantado una serie de juicios sin prueba alguna igualito igualito que en aquella experiencia leyéndolo a Eric Hossbaum él dice claro se explicaba después de la segunda gran guerra decíamos y estaba el bloque socialista comandado por la Unión Soviética y había la capacidad la potencia atómica la capacidad ya en aquella época según Hossbaum tenía como 12 bombas atómicas del altísimo poder de destrucción no se sabía que tenía la Unión Soviética exactamente pero luego se desvela que incluso los soviéticos ya en la época de Kuchot andaban pensando en tener un préstamo a los Estados Unidos una ayuda económica a los Estados Unidos después de lo costoso o costosa que fue la segunda gran guerra y no hay que olvidar de la destrucción que ocasiona en la Unión Soviética claro los soviéticos son los que más millones de personas ponen la segunda guerra mundial mueren 5 millones 6 millones de europeos algo parecido entre judíos y otros y americanos aunque los americanos son los que menos muerte tienen y 20 millones de rusos la segunda guerra mundial es destrucción de casi el Ecuador entero más que el Ecuador entero más 17 millones de habitantes 20 millones la segunda guerra mundial con muertos rusos entonces la situación es terrible más uno puede juzgar ahora cierto es y y entender que las exageraciones las persecuciones los gulags de la época de Stalin no son admisibles para nuestra conciencia actual no somos pero tratemos de explicar lo que es otra cosa no quiere decir justificarlos sino explicarlos después de una devastadora guerra no le tocaba pues llamarlo así a Stalin sino imponer un régimen fero para construir el país cercado por todos los países capitalistas que pretenden destruirlo algo así como Cuba pero Cuba es una isla de este tamaño la guerra soviética era un país gigante era un país continente entonces que podía contener en su propio en su propia cortina de hierro construir un país poderoso como hicieron el Stalinismo en mucho fue eso por más que tengamos digo muchas bases para criticar aquello que había acontecido porque hubo genocidios no hay duda alguna el paralelismo sirve otra vez porque que es lo que encuentra la revolución ciudadana en 2007 que ecuador encuentra la revolución eso también merece que es lo que hay que reconstruir que es lo que hay que reinstitucionalizar vamos a la palabra que hemos estado usando de alguna u otra manera la descorrealización el problema del presente es que la descorrealización que llega a tantos niveles visceral no racional no objetiva entonces a veces nos impide hablar del gobierno Rafael Correa ya van a defender no se trata de defensa alguna se trata simplemente de tener una objetividad clara al respecto a lo que fue ese periodo hoy conocemos mejor la corrupción por ejemplo de lo que se habría esperado en esa época y no es porque no querían perseguirla sino porque naturalmente los casos como Debrecht saltaron a posterior y entonces podemos conocerlo pero no hay duda que el ciclo del gobierno de Rafael Correa 2007-2017 fue un ciclo importante para el avance institucional del Ecuador comparando ¿con qué vamos a comparar? ¿con el cielo o con la tierra? comparamos con la tierra si comparamos la institucionalidad 2007-2017 es distinta a la institucionalidad 1996-2006 10 años 7 gobiernos una efímera dictadura nocturna 3 gobiernos derrocados por movilización popular 1 2 economía se cambia el modelo económico empresarial neoliberal de los años 80 y 90 por un modelo que da capacidades al Estado que fortalece esas capacidades que permite educación gratuita a todo nivel extensión de la medicina la seguridad social fortalecida derechos sociales 80 y sobre todo 90 cada vez más disminuidos golpeados y los laborales en proceso de ruina casi galopante 2007-2017 recuperación por más que en los dos últimos años del gobierno de Rafael Correa se toman algunas medidas flexibilizadoras del trabajo tampoco hay como desconocer entonces todo esto hace un contraste frente al pasado para decir este fue un ciclo importante incluso en el contexto latinoamericano donde había los gobiernos progresistas Néstor Kirchner Ignacio Lula la Silva en Brasil en Uruguay Tabaré Vásquez en Bolivia está Evo Morales en Venezuela está Hugo Chávez entonces hay un contexto muy importante y favorable para América Latina y para el progreso en Uruguay también Pepe Mujica ¿no? Igual y Pepe Mujica claro Pepe Mujica me estaba olvidando y hasta en Paraguay con Lugo y en Santo en República Dominicana con hay un momento que hasta en Chile coincide algo Bachelet en parte ya está orientándose a adoptar medidas que superen el neoliberalismo tradicional que ha tenido ese país entonces todo hay un ambiente importante para América Latina y eso es lo que se tiene que ver con objetividad con claridad porque si no otra vez lanzamos a la pura reacción y todo eso se quiere menospreciar con esto del correísmo la descorreización todo hasta el 1 de mayo tiene una culpa correa ¿cómo se que lo dijo un dirigente un dirigente laboral dijo que esta para justificarla la actual dijo que este cambio de la fecha es culpa de la ley de feriados de correa o sea el primer día el 1 de mayo tiene una culpa de correa ya eso es para matarse la risa desde un punto de vista de análisis objetivo de la realidad pero lo dice es que se ha perdido toda capacidad de honestidad intelectual parece que tu programa por ejemplo en esto es valioso porque hay que comenzar a hablar en términos serios hay que reconocer los límites que tuvo el gobierno de correa errores que cometió la corrupción mató la imagen de ese gobierno no hay duda la corrupción ha afectado a ese gobierno pero tiene una serie de logros que actualmente en cambio se perdieron el modelo económico para comenzar modelo económico hoy al servicio de los intereses de las cámaras de la producción de la élite empresarial de Ecuador es el retorno al viejo modelo empresarial de los años 80 y 90 con correa no había eso había un modelo de economía muy vinculado al modelo que dice nuestra constitución del 2008 economía social y solidaria y es eso lo que se garantizó pero dijiste la corrupción y también todos los gobiernos progresistas de aquella década han sido estigmatizados por el tema de la corrupción entonces ahí uno puede levantar sospechas claro pero es también el deseo de acabar con todo ese ciclo progresista por eso la corrupción tendríamos que analizarla con total sinceridad también ¿cuánto tiene de mediático este discurso de la corrupción? no digo que no exista corrupción pero ¿cuánto de la exacerbación? tiene mucho ¿cuánto desde los Estados Unidos se diseña también esto? es una estrategia ¿por qué el tema Odebrecht lo destapa Estados Unidos? el sistema judicial estadounidense que deberá muchísimas cosas y los chinos igual con todos los chinos que los créditos chinos que las empresas chinas ha tenido estrategia internacional de los Estados Unidos sin duda para apartar la influencia de rusos chinos brasileños también que compiten con sus propias empresas claro ahí es la estrategia más la estrategia interna de las fuerzas de la derecha política y económica que dicen que para desmontar ese pasado en el que ellos no determinaban las políticas de Estado tenemos que crear un modelo en que nosotros podamos determinar las políticas de Estado además 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 como que si la corrupción no fuese una práctica que viene desde ellos y pongamos la corrupción privada claro exacto sucretización de las deudas 1983 resucretización de las deudas Febrez con Reino 1987 y la más grande corrupción hasta hoy no superaba Odebrecht era de este tamaño el feriado bancario los albatajes bancarios y la dolarización entre 1999 y 2000 ¿Dónde estamos culpables de semejante cosa? Y sumemos a eso los 2000 millones en facturas falsas que el SRI señala de los 215 grupos económicos y sumemos a eso los 4200 millones de dólares de los 250 grupos económicos que no cancelaron como impuesto a la renta Bueno ¿De qué estamos hablando? Perseguimos un tipo de corrupción pero no estamos persiguiendo estas que son más poderosas más permanentes y además será difícil no quiero decir que no querramos los ecuatorianos superarla pero será difícil superar la corrupción histórica nosotros tenemos corrupción desde el siglo XVI en adelante si es que podemos ponerlo en ese plan y Alfaro le acusaron de negociados del ferrocarril y volviendo a lo que estabas hablando de McCarthy del McCarthyismo acusaron de corrupción simplemente por el hecho de pensar distinto bajo sospecha que son comunistas son además corruptos hay que perseguir en la gran obra de Alfaro entre otras cosas la del ferrocarril la contrata este ciudadano estadounidense Hacker Harman que tiene que ir a recorrer Europa levantando capitales para hacer la obra del ferrocarril porque aquí no había recursos y entonces acusan de que está que él está metido en ese negocio y que Alfaro está metido en ese negocio si hubiésemos acompañado Alfaro como sociedad en la construcción del ferrocarril que eran proyectos que iban hasta el extremo oriental del territorio era conectar la costa y cuatro ramales al oriente a la Amazonía y no nos hubiese pasado la tragedia de las pérdidas territoriales porque eran territorios como abandonados los nuestros exactamente y teníamos un país mucho más moderno consolidado incluso capitalista porque a veces también esto hay que pensarlo con suficiente calma y frialdad es capitalismo de todas maneras es avance es progreso es desarrollo no es todavía un país terrateniente como era en nuestro siglo XIX inicios del XX entonces incluso la modernización capitalista era ya superar las condiciones del viejo país ahora tú dices programas como este lo cual tal vez es una exageración de tu parte y no voy a usar falsas modestias dices pueden ayudarnos a reflexionar a debatir pero tú crees que hay del otro lado una burguesía ecuatoriana que está dispuesta a debatir o que quiere solo imponer y que está dispuesta como en Venezuela al uso de la fuerza porque hoy en Venezuela se juega muchísimo esto no quiere decir respaldar a Maduro pero tampoco lo que también quiere decir es no aceptar la intromisión externa en los problemas de Venezuela lo que se está preparando en Venezuela que no les funciona porque debió funcionarles hace dos o tres días y no funcionó pero se sigue preparando insistiendo con grupos de mercenarios altamente calificados para producir más caos o muertes y seguir caotizando a Venezuela ahí es cuando yo digo estos son los límites a la democracia que no aceptan determinados sectores de nuestras sociedades entonces ¿cómo levantamos las mesas de diálogos? en América Latina desde el macartismo es muy difícil que las izquierdas lleguen al poder y que se mantengan en el poder con un no solo discurso de izquierda sino con una política que cada vez se inclina a ese sector porque generan reacciones inmediatas de sectores burguesías oligarquías viejas todavía no muertas por llamarlo de esta manera que son tremendamente reaccionarias en el Ecuador si es que nosotros vamos a subir impuestos que debería hacerse a las capas más ricas para que paguen la seguridad social universal por ejemplo podríamos intuir la reducción que vamos a tener de estas burguesías ecuatorianas cuya conciencia social es tremendamente atrasada y no como ellos creen que es ultramoderna no, no están viviendo el siglo XIX pero solamente pongo este ejemplo teórico para entender como gobiernos que pretenden hacer transformaciones radicales de fondo Venezuela Bolivia el Ecuador de alguna manera bajo el correísmo tienen serias dificultades cuando sobre todo vienen las reacciones posteriores como en el caso del Ecuador la descordonización o ya me imagino lo que podría pasar en Venezuela cuando las derechas tomen el poder y arrasen con todo lo que se había conquistado entonces hay esa dificultad el macartismo como que es una fórmula ya no solo anticomunista sino una fórmula antiizquierdista en general que desde los mismos Estados Unidos hoy en poco tienen el temor del socialismo norteamericano encarnado en la figura del candidato Bernie Sanders podría venirse un socialismo lo temen pero aplicado a América Latina siempre hay dificultades de las tendencias izquierdistas tomemos en cuenta lo que también estamos comorando 40 años de la democracia ecuatoriana 1979 hasta 2019 primer gobierno Jaime Roldós se podría decir hoy populista de izquierda lo combatieron después Osvaldo Hurtado lo combatían por filo comunista Jeo Febrez Cordero lo combatía por filo comunista viene León Febrez Cordero el gobierno la reconstrucción nacional que salva todo viene Rodríguez Centro Izquierda Socialdemócrata igual el comunismo a las puertas luego Sisto Gran Vallen continuador de León Febrez Cordero no pasa nada y después bueno la de Bacler tienes ahí Aldala Bucaram seis meses Rosalía Arteaga fin de semana Fabián Alarcón año y medio Yamil Maguá dos años golpe del 21 de enero 2000 de Cobra Nocturna Gustavo Novoa el triunvirato es el nocturno Gustavo Novoa el último año luego Lucio Gutiérrez dos años y Alfredo Palacio Tienes siete gobiernos y una dictadura y luego tienes unos diez años de estabilidad de Rafael Correa pero digo compara con todas estas épocas cuando había gobiernos medios inclinados al reformismo Roldós Hurtado Borja y sáltate a Rafael Correa comienzan a tener dificultades y como sobre ellos hay siempre este pensamiento de que el estatismo nos va a liquidar el comunismo a lo mejor se nos viene cuidado con impedir la inversión privada el aliento al empresariado privado cuidado con eso y en el caso del tema venezolano la descarada intervención de los ahí tenemos una ese es un problema bien complicado no hay como desconocer también la situación creada con la presidencia de Maduro el mal manejo económico una situación social pero no hablamos tampoco estoy de acuerdo con eso pero no hablamos tampoco de los enormes recursos naturales que tiene Venezuela y el asalto que se quiere hacer a esos recursos naturales el cerco que lo han impuesto el gobierno de Donald Trump no hay duda al respecto es un cerco tal que incluso con el concurso de gobernantes de América Latina en eso nuestro país que Ecuador también se haya involucrado en el asunto en el grupo de Lima es un desastre diplomático para nuestro país porque entonces ha tenido que el Ecuador reconocer a un autoproclamado presidente rompiendo el principio universal de la institucionalidad y del reconocimiento a poderes legítimos que no nos guste es otra cosa pero no vas a reconocer a un presidente autoproclamado porque algún sector le dice que tiene que ser presidente Europa no pudo hacer el fuego a eso por ejemplo tuvo sus limitaciones al comienzo sí después duraron y finalmente romperon esto no puede ser posible y también la otra cosa nefasta de nuestra política exterior y cómo concurrimos para acabar con UNASUR acabar con UNASUR bueno ahí tenemos una acumulación de principios valores y decisiones antidiplomáticas por ponerlo también en términos diplomáticos cómo es posible que un país que lideraba la constitución de un latinoamericanismo como la CELAC como UNASUR como MERCOSUR como ALBA si no nos gusta es otra cosa perfecto pero está construyendo una latinoamericanidad internacionalista y también se rompe por el cambio y el giro que se ha dado en la actualidad y cómo resuelve los principios estos de latinoamericanismo ¿qué latinoamericanismo tenemos en Ecuador? y cómo resuelven los problemas que estaba enfrentando UNASUR porque UNASUR hablaba de educación hablaba de salud hablaba de seguridad de desarrollo y todo eso armonizar políticas y hasta legislaciones ese era el propósito imagina tú cuando hubo el problema de Ecuador con Colombia al respecto del bombardeo de angostura CELAC inmediatamente está al tanto del asunto los latinoamericanos resuelven el problema por gestión latinoamericana y se reconoce el liderazgo que en ese momento tenía el presidente Rafael Correa frente al presidente Uribe de Colombia que realmente tuvo que algo así como no pidió perdón pero algo así como reconocer si cierto es violamos el territorio entonces cuando tienes claros los principios internacionales no te vas a perder pero creo que esa claridad no existe ya en el Ecuador actual entonces estás perdiendo el principio del asilo con Assange el principio del latinoamericanismo y de la soberanía internacional latinoamericana con UNASUR CELAC y todas estas instituciones y el principio del latinoamericanismo bolivarianista en el auténtico sentido del término que contradice el monroísmo y el americanismo que actualmente los funcionarios del gobierno de Donald Trump dicen que tiene que regir América para los americanos bueno estamos trastrocados entonces de valores pero eso también entonces desvela clarísimamente toda la enumeración que haces de la brutal subordinación a la política exterior de Estados Unidos estamos subordinados a esta política externa del americanismo en función de intereses económicos muy particulares del Ecuador acuerdo hacia Pacífico globalización tratados de libre comercio probablemente tratados bilaterales de inversión que exige el fondo monetario carta de intención bueno estamos en otro país este país no teníamos en la década 2007-2017 no lo teníamos lo teníamos antes 2000 antes del 2006 pero no lo teníamos en los dos diez últimos años entonces estamos en otro país sin algún un país que ha vuelto al pasado ha vuelto al pasado muchas cosas parece que es necesario recordar esta canción de hace poco este estribillo gracias vamos a darle señor gobierno por vivir el infierno en que vivimos si de hambre no morimos moriremos del pesar al ver que van a acabar nuestra patria en que nacimos bueno el estribillo parece que es muy interesante por ponerlo en estos términos Juan agradecerte por todo este tiempo dedicado a compartirlo con la gente las audiencias de colectivos muchas gracias Juan Paz y Miño historiador ha estado aquí con nosotros en esta nueva entrega de Palabra Suelta le reitero la plataforma Colectivos domingo se estrena domingo 5 de mayo estamos domingo 5 de mayo el momento de salir al aire estreno de esta entrega de Palabra Suelta siempre a usted le agradecemos la compañía pasela bien de Palabra Suelta de Palabra Suelta de Palabra Suelta